Hey, saludos mi gente, aquí nos encontramos otra vez con Alondra Y este es como mi canal Este es tu canal, tú estás en tu casa, Alondra Sí, estoy ya Estaba aquí en tu casa Vamos a estar haciendo el review de una tenis muy, muy especial Yo nunca pensé que esto fuese a llegar Y es un honor, un placer hacerlo con Alondra Que es su tenis preferida Mi película favorita, Back to the Future 2 Mira aquí, yo estoy más o menos a ver por dónde ver, mira Nosotros no somos Back to the Future por el hypecito Ni por nada, nosotros somos Back to the Future La verdadera Yo daba la 1, pero como 4 veces al día La caja ni cabe casi en la cámara Wow Esta edición es la 2011, como ustedes muy bien pueden saber Salieron dos ediciones, 2016, que fue para la fundación De las personas con Parkinson, de Marty McFly Michael J. Fox Que es Marty McFly en la película Aquí podemos ver las bellas Max Lo mismo que es la película, literal, como salen en la película Boom Prendidas, de verdad Las de 2016 son las que se amarran Las que se amarran Este proyecto lleva muchos años Este prototipo En Universal, cuando estaba la atracción de Back to the Future Habían unas, pero eran unas copias Obviamente no tenían el símbolo Nike, porque no tenían la licencia Y la caja decía Back to the Future No decía, le voy a estar dejando la foto para que la vean Esta tiene un valor aproximado de 150 dólares Estas bellezas salieron en el retail price, mil dólares En el 2011 ¿Mil? Mil dólares En el 2016 fue por subasta Ya Fue por una subasta Que por más que tengan los chavos Si, eran 100 dólares Tú van a ver lo que tú quisieras Yo creo que el mínimo era 100 dólares Pero podías tener lo que tú quieras Para la fundación Y era como una rifa Si te llegaba alguien el que ganaste Pues, alegría y bomba ¿Y quién se la ganó? Se la ganaron varias personas Ah, pues hicieron Se hicieron varios tenis Varios tenis Yo de verdad Yo no sé ni qué más decirle a este zapato En realidad Esto es un sueño ser realidad Alondra, cuéntame Cuéntame Háblame de esta belleza Yo nunca pensé que la iba a tener Y la cosa es que nosotros estábamos hablando de esto Hace cuánto? Hace una semana Ajá Porque lo que pasa es que yo subí un video a mi canal Que imagino que muchos de ustedes vieron Que estoy diciendo datos sobre mí Y uno de los datos es que Mi película favorita es Back to the Future Y que la 2 es mi favorita Y este caballero Es como que Diablo, la mía también Sí, no Y a Londra nos compramos la misma tenis La Air Force cuando Con nuestros primeros chavos Verdad Nos gusta Back to the Future Nos gusta la MAC Nos gusta el mismo actor que Jim Carrey Compleo casi el mismo día Tú casi nací los 29, 30 Casi el mismo día Casi el mismo día De hecho, ¿A Londra qué es la que hay? Estamos activos Esa es la versión femenina Pero de verdad Que la tenis está súper dura Cuéntame cuál fue tu expectativa Versus la realidad Dime Dime qué tú crees de los zapatos Que está brutal O sea, no pensas que iba a ser tan idéntico El de la película Demasiado literal Prende el Nike Por los lados Bueno, todo, todo De verdad El material De verdad Está súper brutal Yo me la medí mi gente Tú sabes Porque yo tenía que venir aquí Y medirme la tenis Tú no eres A10 y tú no haces No, yo no venía A10 y una media Y aquí, chachón Me borraba el nombre La tenis queda cómoda ¿Te sirvió? Sí, corre el 6 que es 8 Me quedo un poco tight En los dedos Obviamente no me sirve del todo Pero yo soy 6,9 Y entiendo que a 9 me serviría Les puedo estar dejando por aquí Para acabar los precios En StockX Y qué precio están Bueno, yo no hay muchas personas En Puerto Rico Pero son un título verduro De verdad Que esto es un privilegio Grandísimo O sea, en Puerto Rico Esta es la segunda Y para rompearlas No, de verdad Yo si fuera por mí Yo salgo Coméntenme acá abajo Yo saldría con No, no, no Yo todavía lo tendría en Yo salgo con la gorra Con el jacket Yo lo tendría coleccionado Usted la coleccionaría Mi gente Ustedes se la pondrían Yo soy team colección Digan ustedes en los comentarios Team colección Team colección Me gusta la goma Si tú creas por aquí Es como que medio gomoso también Que un material Bueno Mil dólares retail price ¿Qué tú crees de eso? Yo no puedo decir más nada De verdad Yo Tantas tenis que tiene Goofy ahí Tú fijándote en esto ¿Qué qué? Esto es colección Esto no se pone ¿Cómo que no se pone? Pues si tú se miras esto Coméntenme ¿Usted es un team alondra Que la pone colección O team a 10? Esto es demasiado sagrado Esto es brutal ¿Y con qué tú te la pondrías? ¿Con qué outfit? Yo me he visto de negro Yo me he visto de negro Me he visto de negro Pantalón largo Salgo por ahí Volando Salgo por ahí volando Si te dejan que existiera la patineta Te la trepamos También También Gente PerfectPair Búscalo en YouTube PerfectPair tiene la colección completa Tiene la 2011 La 2016 La patineta La gorra Y si no me equivoco Tiene una colección Que viene de Nike Speed Que es colaboración con Y me Los lleva ajorados Es que van a hablar el flow Porque los tiene Los tiene ajoraditos Pero este review No va a ser muy largo En realidad La tenía Habla por sí sola Ustedes saben La caja Vamos a hablar un poquito De la caja La caja es un concepto Como ustedes saben De ¿Turístico? El doctor Ay verdad Antigravy 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 Gravity Y tú estás cocinando Es que tengo hambre Este video lo estoy haciendo Con hambre Disculpen mi gente Antigravy Magnetic Es un concepto Como el doctor Ustedes saben Que es un Científico Como pueden ver Trae los fones Ah la tarjetita Que es eso Oh la tarjetita Estoy validando Ven Ah como que Back to the future Auténtica Como que es auténtica Aquí está La tarjeta Validando Con la tenis Es auténtica La gran diferencia Entre la 2011 Y la 2016 La caja La caja No es amarilla Le puedo dejar la foto La caja es blanca La caja es como una maleta Igual de grande Pero es como una maleta Una maleta Y abre De esta manera Sí, sí Como si fuera Un maletín Un maletín Habla como un maletín Esta caja es bien grandota Bien grandota Déjame ver Qué más puedo decir De la caja De verdad Súper brutal La caja es más Mira la que vive La caja es más grande Que Alondra Mira ¿Se fue? No está Ahora se ve Pero nada mi gente Algún día voy a ser millonario Y te lo voy a regalar Te lo prometo Pero las que cierran Documentado Alondra va a regalarme Los zapatos Sí, ya creo que las amo mucho De verdad No, de verdad Bueno, gracias Espero que les haya gustado El review Si no estás suscrito Suscríbete Dale like Comenta Sabes que sigamos A los 10.000 suscriptores Antes de que se acabe el año Voy a estar regalando Unas tenis Así que vayan a suscribirse Dile like Alondra Suscríbanse Suscríbanse Le falta nada 2.000 suscriptores Le falta nada Suscríbanse 2.000 Todo el mundo que esté viendo Este video Suscríbanse Y ustedes persigan Alondra Mision en sus redes Y Gracias Alondra A ti Para invitarme de nuevo Ya tú sabes Nos vemos hasta la próxima Mi gente